Un burrito llegó a su casa muy contento, feliz y orgulloso. Su madre le preguntó, ¿Por qué tan contento, hijo? Madre, cargué hoy a mis espaldas a un tal Jesucristo, y cuando entramos a Jerusalén, todos me decían, ¡Viva! ¡Viva! ¡Bendecido! ¡Bienvenido! ¡Te amamos! ¡Te admiramos! ¡Te amamos! Y me lanzaban flores, y me ponían palmas de alfombra. Yo caminé feliz sobre ellas. Su madre le dijo, ¡Vuelve a la ciudad! Pero esta vez, no cargues a nadie. Al otro día, el burro fue a la ciudad, y cuando regresó a su casa, iba llorando, y muy triste, diciendo, ¡Madre, no puede ser! Pasé desapercibido entre las personas. Nadie se fijó en mí. Me echaron de la ciudad. Su madre lo miró fijamente y le dijo, ¡Hijo, tú sin Jesús eres solo un burro! Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan, nunca regresan. El tiempo, las palabras, las oportunidades. Hay tres cosas en la vida que pueden destruir a una persona. El enojo, el orgullo, el odio. Hay tres cosas en la vida que usted nunca debe perder. Y la fe, el amor y la esperanza. Hay tres cosas en la vida de mayor valor. La humildad, la sinceridad, la amistad. Hay tres cosas en la vida que forman a una persona, el respeto, el compromiso y los valores. Hay tres, hay tres personas que te aman, así no lo entiendas y nunca te dejarán solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le pido a Dios tres cosas para ti. Que te bendiga, que te guíe y te proteja. Moraleja. Sin Dios no somos nada. En todo lo que hagamos en la vida, debemos reconocer siempre que es Dios en nosotros, quien hace la obra y nos bendice. Amén. Amén. Amén.